Puedo ver Donde estas, Alex, retransmitiendo En Facebook Están empezando En Facebook está empezando ahora mismo En Twitch está conectando Y en Youtube está conectando Pero vamos, se supone que te metas En la que te metas Ahí está Ya te veo Vale, perfecto Estoy configurando las cosas Ah no, eres tú el que tiene el eco Vale, vale Claro, claro, digo yo Tengo alguna abierta en la que estoy reoyendo Lo que ha pasado Pero es que eres tú el que lo está viendo Vale, vale Perfecto, pues solamente tengo que poner aquí El stream draft Vale Necesito esto para controlar desde el móvil Vale Muy bien Incoming transmisión Ahí está Ya además has visto Ya he montado mi inicio guapo Vale, pues vamos a buscar partida Vamos a ver qué pasa Guapo tú Games ¡Hala! Qué guapo está eso De Games and Labs Guapo tú Sí, es que ya me he currado Una transición guapa En plan Con mi logotipo Está todo hecho por mí Por el After Effects ¿Sabes? O sea, ya Empiezo a dejar de tirar De cosas prefabricadas Y hacer mis propias cosas Guapo, bro Es guapísimo, tío Hay que evolucionar Poco a poco voy haciendo cositas O sea Esto lleva mazo trabajo Todo lo que tengo Ha sido a base De hacerlo poco a poco Y montando cosas Ahora estoy diseñando El logotipo de 2Z Gaming Para que igual que ahora Están saliendo ahí Mi Instagram Mi YouTube Todas mis cosas Al final del todo Sale mi crew de GTA La de La de los RapBots Ahí está Entonces después de esa Debería salir 2Z Gaming En plan ¿Sabes? Todos los sponsors aquí Sponsors Sí Son los Sí, los sponsors Así es como se llama La herramienta Esta Vale A ver qué tal Le estoy dando otra vez Al Venga, solo duro Alex, tío Y así te puedo ayudar O puedo mirar Y decirte tal Tú me vas a hacer Eres como mi coach En plan Estás así detrás Diciéndome Claro He vuelto a Malazar O sea Ahora mismo Con lo que estoy subiendo Es con Malazar Está rotísimo O sea La mejor forma De ganar full de farm Y de estar tranquilamente En línea Vale Y de luego En teamfight Tirarle el ulti A quien vaya bien Y a tomar por curro Claro El primero que pille Y va a mover Tengo un 63% De winrate Con Malazar Y llevo 8 partidas A ver No está nada mal Vale Soy central Y encima Soy el último en elegir A lo mejor Encuentro algún Counter más estable Vale Creo que a lo mejor Da como 10 o 15 segundos De delay Sí Pero si lo vieses Por espectador Tardarías 5 minutos En ver las cosas Me dicen Que me maneja Irelia Antes me recomendaban A Talon Parece ser que ahora Es Irelia La recomendada Con un Malazar Me Recomienda manejar A Irelia A Lissandra A Atrox A Corki O a Cassiopeia Vale Vale Padre buenos planeos Sí La verdad que Han estado lucidos Todos Veamos Veamos Quienes son Los contrincantes Vale Un Autilus Y un Jax Bueno Puede ir bien Contra Yax Es top Pero me imagino Que Yax Será jungla Un Autilus Va a ser Subborn A ver Un Autilus Yax Hijos de De puta Sí Van a tener Mucho CC Un chipzado De mierda Vale El Jax Es top Diana Medio Contra Diana ¿Lo han baneado Allí? No No lo han baneado ¿Lo ha cogido Allí? Se lo va a coger Sí Fijo Y ahora Alex Vale 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 Y Las Dianita Alex Las Will Alex No te pegas ¿El qué? Que no te pegas con Diana En plan Tiene Tiene Mejor Nivel A nivel 3 Yo creo que te puedes pegar con ella Pero a nivel 6 No Bueno Hostia Coño A ver Depende de como sea Si es buena Si ves que la revientas hermano Haz la bullying tío En plan Sí Todo dependerá de como empieza la cosa Y a ver el jungla que hace Porque yo no puedo contar con el G en un principio Al principio el G no va a poder hacer mucho Sin embargo Un chingzado sí que me puede aparecer en cualquier momento por detrás Y joderme la vida Sí Así que hay que tener cuidado Vale Y además mira Ahora que estás viendo el stream Vas a poder ver la aplicación que utilizo yo Para ver las cosas De lo que dijo Isa Ah vale Es verdad Cuando dijo Isa Lo de seguir a este pavo El Manute No el ¿Cómo se llama el de Mordekaiser? ¿Eh? ¿Manute? No pero Manute es el de Manute es el de El de Samsung Movistar Raiders El No ese es Montroco Ah ese es Montroco Vale sí Pues entonces el Manute El Manute Daba una página Para que tú te metieses Y pudieses Tener una cosa abierta Mientras que juegas Para hacer misiones Pues yo tengo esto Que es lo del Wii Que está mucho mejor Y además están las cosas bien puestas Ves ahora mismo En Erly En los 10 primeros minutos de partida Tiene más ventaja 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 Sua de Carly O sea tiene más ventaja Todos ellos Menos el top Que tenemos más ventaja Nosotros en los 10 primeros minutos de partida Es que Aplicación más guapa tú Y aquí te viene Quien tiene más daño Tenemos más daño El equipo azul Tiene más tanque El equipo rojo Tiene más utilidad El equipo azul Tiene más movilidad El equipo azul Y tiene más TC El equipo rojo Y al final Aquí de la derecha También está de puta madre Porque te viene Lo es típico De las Cómo hacer la build En plan Tus primeros objetos Y todo eso Sí Y todo esto Va cambiando Según los stats De los pro players En plan Hay dos tipos Pro players Y todos los players En plan Va haciendo Va haciendo variaciones Conforme van cambiando Los parches Y las cosas La gente juega más Una cosa u otra A ver Esto yo lo cierro Y ya está Simplemente ir Y ir mirándolo De vez en cuando Vamos a ver Los puntos Que hay por aquí Vale Jax no lo tiene Muy dominado Filean Bueno No El Jax no lo tiene Muy dominado El Jax no lo tiene Somos un plata Estos son hierro ¿No? O bronce Estos son hierro Son hierro O son bronce Yo creo que son bronce ¿No? Que sean hierro Somos dos plata Y dos plata cuatro Y dos hierros dos Y un hierro uno Estos Tendrán que ser No son bronce Estos son bronce Tendrán que ser bronce Para que estemos equilibrados Si no me parece una locura En plan de Tío Ya están ganados Mira Ellos Tienen Un nivel 39 O sea que Lleva nueve niveles Que ha entrado Un 38 Y un 51 O sea Que son niveles bajitos Algunos también Maestría No llega a tener Nadie más que El Nautilus ¿Ese es el único Que tiene maestría? El único Que tiene maestría Siete ¿Tienes con maestría? Tengo maestría No tengo siete Porque aún no he Cancelado Los estos Vale De acuerdo Tantas cosas abiertas Que le cueste Vale Encima tienes la esta De prestigio Yo cuando estaba En los cromas Estaba el de bardo El de no sé quién Y el de malazar Y dije Tío Malazar de prestigio Sin duda Sin duda Vale Vamos a defender aquí Y se están haciendo En vale Vaya Vamos Vaya Se me da afición Guardé el blue Please Sí Espero que Agnar Lo guardé La Kailin Está toroca ¿Qué haces ahí sola puta? Pero tío Pero tronco Pero tío Pero qué cojones haces ¿La has visto? Sí tío La estoy viendo ahora mismo Moverse Y está haciendo todo loco tú Tronco En serio ¿Qué coño hace? Le voy a guardear El blue Y me voy a mi línea De free O sea Una de carry Solo se mete En la jungla enemiga Después de haber visto Que están ahí ¿Para qué? Estando sus compañeros En el red ¿Sabes? No lo entiendo No me digas nada Al espacio No, no Eso ya está Yo He aprendido A no tirtearme Con estas cosas Lo mejor es sudar Sudar de todo Se llama por culo Mira Estoy jugando ahora A este Que lo estuve viendo en vídeos Con desmaterializador Está de puta madre Porque te da un 6% más de daño Contra el minion que revientas Luego un 9% y luego un tal% Pero si utilizas el 6% Con gordos Con atacantes Y con defensas Luego después Cuando tiras el corroer Se corroen mejor Cuando tiras el Versión malética Esta Visiones maléticas Pues está FK La Diana O algo de eso ¿Qué? No lo ve Estoy bajo torre Sí, parece que sí Mira Y el G Se ha ido a FK Pues sí, está FK Vale Vale, mira Intentas las quitar Un poquito más ¿Vale, bro? Sí Quiero pasarle el veneno Cuando tengan media vida Si no, pégalo Cuando vayan a morir ¿Vale? Vale Minions Hagan su trabajo ¿Vale? Vale A lo mejor hasta la mato O sea Estás como dando mucho Otro ataque En plan Ya, pero Lo que tienes que hacer Es para Para matarlos Hermanito Vale Mira, está ya El dolor y la experiencia Pues es que está FK ¿Qué coño hace? No sé qué hace esa tía No pueden hacer remake Porque se ha movido ¿Sabes? Ya Pues Ah, ya ha vuelto Ya ha vuelto Ah, vale Pero sí al principio No la dejes No la dejes estar en línea No la dejes estar en línea Hazle bullying Traveo A básicos Sobre todo a básicos Autoataques Ella no te va a poder hacer mucho ¿Vale? Sí, no Su zona de ataque es muy corta Si es que ahora mismo Ella tiene nivel 3 Pero tendrá 4 mínimos ¿Vale? La pegas dos hostias Que la revienta Eso es que ni se acerque Que no te haces Que es puta Intenta Eso es Intenta aquí Cliquearla Eso es Es que se lo veo 5 segundos después Lo siento Lo ves un minuto después O así Ah, vale Porque cuando me estás diciendo Antes lo de la estás pegando Yo ya estaba pegándome con ella Y era como bueno Vale, aquí está Vale, vale Sí, venga, dale Ya está Muere Sí No tiene más misterio Punto Buen trabajo Ya No ha escapa Eso es ¿A dónde coño se va? O sea Pero si estaba llegando la Kailin Por favor Esta gente ¿De dónde ha salido? Vale A ver Quiero estrompear Quiero tirarlo a la torre Porque si no Sí, sí Pero el tío es un puto tryhard No me No, no Sí El G no me convence Tampoco mucho Esto es lo que te he dicho Que son gente un poco Buah Tengo aquí al Un poco extraña Vale, vale No pasa nada Grigoyas Vete calentito Vale Ya está Tenía el primer gankeo Vete calentito Sí, no, no Ya le verás Se ha ido calentito Y además tengo los minions Metidos bajo torre Porque no sé dónde coño está Sumiz Estaba en línea Y se ha pirado Míralo ahora tú Cuando me han entrado los dos Que me ha gankeado Dime dónde se ha ido La La Diana Que no sé dónde cojones Se ha metido Vaquete, vaquete, vaquete Ya, 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 ya Ya, eso que estás haciendo Vaquete Es cero maná Con la línea puseada Perfecta Para vaquearte Volver con todo ¿Sabes? Vale 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 Y es que está perdiendo Que flipas Tú bajo torre Buah Buenísima chacha 300 Espérate Lo que quería era Dejar la ventaja De los minions No me he esperado Yo ya me he ido O sea No lo he pensado En plan Me tenía que haber esperado Pero da igual El problema es que Tus consejos me llegan 3 o 4 minutos después Me llegarán 2 minutos Ya un poco Pero no pasa nada Casi se lo haces tú Ahora me dedico A estrompear la línea Llevarme todo el farm Y seguir estrompeando Vamos a tirar torreta Ha desaparecido La diana Desde que ha sido El ganqueo Ha desaparecido Así que Ahora mismo No tengo ni puta Donde me embaraco Estará en base seguro Siente tío Ahí Saca Plaguita 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 Saca Plaguita Como puedes ver Gracias al bacteriófago Al farmear la línea Es mucho más fácil Hacer que se coman Todo el daño Porque haces como más efecto Contra los minions No soup Hacer que hará El mid va a caer Pasión constante El farmeo perfecto, es que me encanta como farmea este hombre Llega un momento en el que no hace falta hacer nada, farmeas y punto Se están haciendo el Drake, uno de montaña y me viene a lankear este por atrás Tengo flash, ni lo voy a gastar todavía Y... toma muerte hijo de puta Que te follen, que te follen, me habrán matado pero me lo he cargado Si, me ha jodido Dios, que hijo de puta Dios Pero estaba bien, eh No llega a tener el... Ya, sabes Ya... Es que lo he pensado en plan, a lo mejor se baite un poco, se mete bajo torres Se ha metido, pero... No he conseguido sobrevivir a ese puto ataque ¿La vas a tener en R, brode? Buah La tengo ahora Si es que no tenía maná Si es que no tengo mil, o sea... Solo tengo que farmear de free, no en mil Ahora mismo es comerme todo el farm Y encima el jungla no está viniendo aquí para... Para arreglar esta situación, así que es free Primera torreta Es que están todas nuestras torretas a 5 puntos Y las suyas las 2 a 4 y la mía no le queda más que uno golpes A uno, no Nautilus Ya está, el Nautilus está aquí Nautilus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, cabrón? Vienes aquí a pegar pisotones Pues te vas a comer mucha pupa tú, eh Mira, mira, mira como cruje Vale, lo que no me gusta es estar talagantado Si han desaparecido del jungla, justo Pues huye hacia arriba Ven allí Venga allí Vente, vente, vente allí Mira que baiteo, mira que baiteo más bonito ¡Oh! Te succionó la vida, hijo de perra Capullo Toma baiteo Para que te lo pienses Vale Bueno, seguimos prisionando el medio Vamos a dejarlo ¡Hola, vida, hijo de puta! Me siguen los dos y al final, mira Porque le abandona el Nautilus Le abandona el Nautilus Yo digo, pues venga tío Te voy a seguir pegando hasta que... O sea, voy a seguir andando cerca tuya Para que vengan aquí al baiteo Ya está Dejo ahí en la torre Me voy comprando ya Uh, que pena que ayer Coño, ya espero Cuatro, tres, dos, uno Nos lo llevamos Uy, que cojones Ya tenemos aquí la mejora de la locación Deludin y botas Deludin y botas de hechicero Sí Justo, es que ya con eso ya tengo... Ya tengo daño Ahí ya van a empezar a notar lo que es Que te corroba el alma un malazo Bueno Es que ni llegan a todos los perros Me parto la cuella Vale, no sé dónde están ahí Arriba también falta Están desaparecidos todos Vamos a poner un hogar aquí Mira Quien está por aquí Hola, chinja Ahora sí, yo también voy Vamos todos, vamos todos Que no falte ni uno Ya está, ya está Mantén la situación A ver, mantén la situación Ya está Ya está Somos día nevado los dos además Venga, torre abajo Perdón, eh... ¿Y tú? Lo único malo ha muerto el Cilean Pero bueno, no tenía... No tenía... No tenía racha ni nada que llevase Además la torre no... O sea, se la lleva la torre ¿Pero tenía ulti o algo? El Cilean, no lo sé Sí, sí tenía Tenía, pero no ha estado atento No hay... ¡Nudo subnormal, Alex! ¿Qué tío más malo? ¡Filean! Tío 0-2-4 va Alex... ¡Chach... Alex por... ...tenlo ya, tío ¿Eh? Joder Duro tío Qué coño ha hecho ese tío Ha tirado los bombas todo bien Y se queda ahí tankeando la torre Vente otra vez Le quedan, chache Claro, es que le paso el corroer Desde aquí, mira, cómetelo, hijo de puta Tenía que haber llegado antes, lo siento Qué pena Retírate, retírate, retírate Vas a ver qué bonito Corre, 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 Jinar, corre Corre, Jinar, corre, salta, 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 eso es Venga, venga, seguimos corriendo, seguimos corriendo Este me mata Estaba a dos segundos de ultimate, tío Qué pena Porque no tenía mana Ya está Ahí veis, pum, my back 1, 2, 3, 2, 3, 80 de farm Minuto 15 Sí, no, es que está FK, la diga Vale, está ganado esto Vale Al fin, tío, una partida que te toca algo de esto, ¿no? Una FK en su equipo Siempre me tocan a mí Digo, oye, ¿dónde coño está? Está aquí Hala Estaba ahí con el chintado Claro, digo, ¿dónde está? Si aquí aparece en el mapa el icono de que sigue estando Es invisible De repente ya digo, coño, viene por ahí al mando, míralo Pero ya verás, el chintado es tonto No sé por qué coño vuelve Nada, nada, nada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Atrás, fuera, 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 fuera Salde, salde Déjamela a mí Que tú ya tienes uno Tío, ya tienes uno No, gilipollas Te ha retrasado el puto Jim, ha hecho Da igual, no le voy a decir nada Pero ya tenía puto Red, no sé por qué no me lo he dejado Ah, pero a lo mejor se le estaba cavando o algo de eso Ya Ya Ole Hay que amar tanto, sí Ola Ola flechazola, mi tío A ver No, pues yo diría que Un magnasol ahora, un varón Pues ya está, se lo han hecho Se han hecho el varón El varón El varón O el heraldo El heraldo, eso El heraldo, es que Sí, es que tío Es heraldo El varón El heraldo El varón Claro Me tambalearon Hombre, coño Yo digo el morado, tío Vete al morado Vale, aquí Vale No te metas con papi, malajo Hostia, hace Yo hubiera ido Ay, ay Hace, ultia, hace Oh, qué buena, tío ¿Ves? Qué buena Y ahora mira lo que viene Mira lo que viene Madre, madre Mira tu triple, tú No te metas con papi, malajo Claro, claro Le he metido ahí La encerrona Y he dicho Vienen por este lado Y se me posiciona la otra aquí pegadita Vale Pues nada, sigue Ven aquí, maja Sí, sí Nos salimos de aquí Nos hemos llevado a las torres Nos hemos llevado al medio Y ya está Y el chinzao, tío Es un encabezado de la vida El tío siempre va a tope Así muere No sé si llegó, colega Pero ya va bien ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? Me estoy pegando Alas, tío Hala, toma por culo Y se lo carga la puta bomba Me cago en todo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Vale, nada Te vendo O sea, no me quedaba otra que venderle Era lo mejor que podía hacer Vender a... Así, Leal Y la mata la puta bomba Sí, yo también me he quedado Torre allá En verdad, tío Se me ha cargado la puta bomba Le he tirado el prender El este El ultimate Le he tirado el flash Y va y lo mata Con la puta bomba, tío Me cago en su puta madre Su por de mierda Qué asco, tío Y encima El ultimate I'm staying I am staying alone You should be No sé No sé qué coño Estás haciendo Que le dan En vez de ir con alguien Y de tirar El ultimate No lo he visto todavía Tirar solo a nadie Del equipo Solamente se lo veo Tirar al mismo Porque siempre le van a matar ¿Cómo va? 1-5-5 Tío, que le están carrileando, tío Sí, sí Le están carrileando la partida Vale, eso Decíle You are a no Y thanks For carry you Call me carrier Súbete al carrito De la ley Mira, es que qué asco Me dan sus putas bombas Otra cosa no Pero se lo lleva todo En vez de ayudar Las bombas Lo único que hace Es llevarse cosas Es que tío Es que tío Las putas bombas De este gilipollas Mira, me ha tirado El ulti Dios, qué majo Por fin hace algo bien Me ha tirado el ulti Vamos Me ha tirado el ulti Tío, no me lo esperaba O sea, te lo juro Que estaba diciendo No cuento con ello Hala, GG Se acabó ¿Máquina? ¿Estás salvado o qué? Hala, salió Pero no lo has muerto Vale, vale No, no Estábamos ahí los dos Con la opción Y ha sido en plan De mira O sea, se lo va a tirar a él Y de repente me lo ha tirado Y me da la vuelta Y ha dicho Sí, pues entonces me pego Se lo voy a dar Zalernar Por ejemplo GG to gina Lucha por tu casa Primera victoria del día Vale Please report Dianfk Bueno, si en verdad La voy a reportar también Porque tío A mí me pasa eso Y por favor Reportarlo, ¿sabes? Entonces Se lo merecen Aunque me haya dado la victoria Se merecen Vale Pues, ¿cómo vas? ¿Le doy otra o te unes? Pues me quedan cuatro, Alex Te espero O luego vas a tener que duchar De ahí todo Y no te va a dar tiempo Luego me voy a tener que duchar Y toda la pesca, tío Vale Pues entonces le voy a Voy a dejar De otra y tal Si quieres Sí, luego Cuando te vayas a mí Me avisas y ya está Exacto Cuando tal Te avisa Cuando llegue Y eso Me jodas Estás viendo en Facebook, ¿no? Estoy en el Facebook Y espectacular Tengo un espectador En Facebook Yo tengo aquí El olor a carbón, tío Que están haciendo una barbacoa En el jardín O algo allí Cabrones Sí, porque eso te he dicho antes Porque me hacía todo El olor a barbacoa ¡No! He dicho, tío Yo quiero una de esas Hacer panceta Sobre menos la panceta En grandes cantidades Joder Pero así, tío Los bacatones de panceta Que nos hacíamos, tío El chorfua Y todos, tío Hacer una sangría Hay que volver a ello Se me oye bien el stream, ¿no? Sí, sí, sí Se me oye de puta madre A ver A ver A ti también se me oye de puta madre Que te acabo de oír Te acabo de oír al fondo Sí, sí, sí Se te oye de puta madre Se me oye de puta madre Se me oye de puta madre Prefiero eso Prefiero eso Que que juegue alguien Un jungla malo, tío O sea Que un jungla Me diga estas cosas Me deprime, tío En plan de, tío Sé que no vas a hacer una mierda Tengo un 100% de winrate con B O sea No he oído una puta partida Todavía esta season Pero Me parece Es que me parece rotísimo Sí, sí No, la vi Esta rotísima Además, tío Que al menos hago algo de tanqueo Y si tienen tanques Me los ventilo Es que Tanqueo, estuneas Engagueas No sé, tío Es que es brutal Tienes movilidad Tienes daño Tío, joder Y esta de puta madre Ojalá la jugara Son mis campeones prediseñados, tío O sea En jungla B es mi campeón Y en medio Mi campeón es mal azar Luego ya en el top Diría que es el general Pero no está tan subidito Tendré que hacer otro Empecé a jugar Garen, tío Y algunos se me ponían tontos En plan de Lleva no sé cuántas Seas que no está en la meta No sé qué tal Y yo, pues muy bien, tío Llegábamos al late Y era en plan de Tío, es que no hay quien me baje Voy Yo qué sé 9-2-12 O algo del estilo Y era en plan de Tío, no estará en el meta Es que es Garen Da igual que no esté en meta No hay yao Vas a jugar Hala tú El smite El smite Hala, pero no se te Hala, es verdad No llevo smite Porque he dado por eso Que lo llevaba Dios Dios Qué triste Qué triste Qué triste Qué triste Oh, qué putada, tío Tío, qué putada Qué putadón Qué putadón O sea, eso ha sido Una acabada mía monumental Pero monumental Bueno, intentaré hacer lo que pueda Pero madre mía No tengo smite Es que eso es una putada Es que estoy tan acostumbrado A lo de que te lo autoasigne Que ni lo he mirado Y es que no me lo he asignado Porque me lo han cambiado Y no he mirado tampoco el chat De si alguien me estaba diciendo algo Seguro que alguno me estaba diciendo No, 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 no me lo he puesto Y ahora van a empezar todos Otra cosa no Pero me van a flamear como campeones Vamos a aprender hoy Tres insultos nuevos Y el insulto de esta semana es Sí, van a su jungla Y encima han nerfeado la jungla, tío Es muy triste A ver si hay suerte Hay alguna FK Y podemos hacer Rework Por favor Esta vez sí que quiero una FK En mi equipo Bueno, el mío o en el otro Me da igual Rework, por favor No, 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 no ¿Has vuelto o te has ido? ¿Qué ha pasado? ¿Bueno? ¿Qué había pasado? ¿Se te ha cerrado o algo? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, ¿me oyes? ¿O algo le está pasando a mi internet o a tu internet? ¿Algo ha pasado? Sí, algo ha pasado. Te he echado de la esta. ¿Alguien? Sí, sí, ¿me oyes? ¿Alguien? 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 Ha sido seguramente el Twitch. No será Twitch, mi conexión o algo. Pero bueno, ya está. ¿Se han generado súbdicos? ¿Alguien? 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 Bien, eso es. Termina ya. Es que es verdad No tengo mi segundo nivel todavía Dios, esto es muy duro Al principio voy a tener que jugar Muy pussy, pero muy pussy Muy jodido y muy Es que tío Buah, han quitado el objeto de jungla De las potis, es verdad Eso me ha jodido la vida también Tienes que ir a hacerte No, tienes que hacer Red Blue Tenía que haber ido Estoy intentando hacer Aguante mínimo A ver si consigo hacer algo Mira que majo el support Tío, no me puedo creer que me ha tocado un equipo de gente maja En vez de estar insultándome, me están ayudando Tío Y aún así No soy nivel 2 Qué genios, tío Qué genios tú Sí, sí Me he quedado flipando cuando ha venido el support Tío, no soy mucho Ya está Nada, de momento eso Mantenerme atrás Aguantar Resistir Y intentar ir sacando cosas Pierdo mucha experiencia Que se vaya Dile que se vaya Ya, ya se ve Ya se ve Ya se ve Pierdo más experiencia, tío Por no Por no tener el objeto de jungla Muchísima, tío Me he tenido que hacer 3 campamentos, tío Para poder Tener el nivel 2 Necesito un nivel 3 y hacer un banqueo A ver si así hago un incremento de aprendizaje Es que no tengo el smite para salvarme la vida en el último segundo Ya, tío Tengo que quedar y cubrir las cosas con mucho cuidado En plan, me llego o no llego Y sí que llego, pero uff Me he jodido Aún sigo el nivel 2 y la experiencia ahí está Es duro, es duro Y cuando consiga el nivel 3 buscaré el banqueo En el sitio donde más experiencia voy a ganar No, es 0-0 a ver el jungla suyo Ha aparecido Sí, va a ser 0-0 a ver el jungla suyo Pero es que cada vez que te hagas un campamento te tienes que ir a base, tú Sí, hasta que consiga el extra, tío Mira, mira, mira Ni de coño Estoy yendo, estoy yendo, tío Intento llevarme algo, pero es imposible, casi Tres y las llaves Con la ulti de la Shibana, tú, qué guapo, ¿eh? Sí, sí, me he quedado loco porque creía que era ella Mira, se lo ha cargado Ha sido un uno contra uno Se lo ha cargado Silas, pero ha muerto bajo torre Ah... Ah... Sí... Sí, sí A ver, es Trinity de primeras Trinity y Esther, tal vez Trinity y Esther, el puñal de Esther Si quieres una Igra Titanica o un... no sé, tío una ansiedad para el mur dividido PORR Y hay ocho horas que tenía que haber subido a la pestaña Puta juadilla se ha metido en el pack Voy a hacerle las retas para moverme mejor Voy a hacerle las retas para moverme mejor Voy a hacerle las retas para moverme mejor Un poco! Puedo encontrar el jado de colores Puedo meter el colores Ponerle colores Ponerle colores Y esta casi aquí viene tío Es igual que estaría ella cuando venías tú Ya tío, me imagino Oh que asco tío No he podido hacer nada Uh, que hijo de puta Tenía que haberle dado A la puta chivana de mierda hija de puta Si, me meto en ellas y no tenía que haberle metido ¡Pener! ¡Te llegaba el prender en 5 segundos! No tenía que haberle metido yo Ahí lo he hecho mal Ah, un poquillo esa Q no te tendrías que haber tirado Poca vida, eran dos, era Veigar con cárcel Es que las pasa de juntas, eh, para hacer putos Que hago, hago algo pelo tío Siendo jungla ya estaría ventilándome los campamentos En plan de pa 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 y se acabó No tengo que ir corriendo al tornado No tengo que ir por nosotros No. Pero lo no impressions Segtamos muchas cosas En 8 minutos Aquí me pisó ¡Gracias! ¡A que me quedan dos Ales! ¡Animo! Una vez que he cogido un paquete de tabaco, Ales, y me lo he rolado entero. ¡Se ha escapado un toque! ¡Dios! ¡Casi me lleva la doble! ¡Ah, tío! ¡Qué duro! Puto saltito del puto Jax de puta mierda, tío. ¡Dios! ¡Ales, era un autoataque! Sí, era un autoataque, pero justo el tío flasheado, o sea, ha saltado. Normalmente en esas situaciones le pegas en el aire, a que sí, pues yo no. Bueno, voy 1-1-0, tampoco me puedo quejar. Pero están fatal, están fatal las líneas, tío. No están aguantando. En 40 segundos le han quedado al medio. Es que no voy a caer en el aire. Míralo, es que están cayendo como moscas por todos lados. Caído del medio, ha caído del todo. Madre, el Veigar es que asco de campeón. Increíble. Increíble. El Veigar ya verás lo que me va a hacer ahora. No, es que es normal. Es que es normal. ¡Narket Link, hijo de puta! ¡Narket Link, hijo de puta! Se la han hecho Reiraldo. Contra el dragón, es que tampoco me puedo meter. Viene de atrás, no ha sido. Viene de atrás, no ha sido. No puedo entrar ahí. Está todo loco, pero ¿por qué vas? No vayas. Buena tío, ahí en la botley. Sí, pero mira, este todavía está corriendo. Viene tío, ¿qué cosa hace? No tengo ni idea. Dice el Silas, oh my god be troll. Mejor las gotas de mercurio. Mira, la Nere y el Álvaro se han dormido un segundo, yo creo. Te pone que lo han visto, ¿sabes? Sí, pues realmente un segundo. De esto que abres el Facebook. Sí. ¡Qué dios, Alex! Se ha acabado tío, los 20 porros. Solo me queda hacerme el de Sara, tú, que también le tengo que tener uno. 20 para ahí y uno para Sara. 20 para ahí y uno para Sara. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Los únicos que están haciendo algo bien son el bote Oh, que fallo, Dios Madre mía En situaciones como estas se coge al... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al servicio de la vida! ¡Toma ahí! ¡Se acabó palales! Del video ¿Los Tilos lo matáis? Mmm... no todavía, pero a lo mejor se ha perdido mucho Tómala Si es que el problema que hay es que Cuando uno pierde la línea, ¿quién le echa la culpa? Mira, y ahora me está echando a mí la culpa La line, tío, el único bueno en esta partida Conmigo es el fútbol Y voy 3-2-3 ¡Joder, qué buena, tío! Joder, ¿por qué muere la vaina, coño? Mira, la vaina dice que me reporten a mí ¡Te reporten! Tío, ¿qué cojones, tío? Esta gente, ¿qué le pasa? Que les va mal Y a quién hay que echarle la culpa Pero me da gracia porque Lo estoy haciendo bien Dentro de las posibilidades que tengo Y el único que me está ayudando En algo y que me está apoyando Es el support, tío Mira el siglas Entrando por donde su puta madre nunca había la luz, tío Si es que no se puede, tío Si es que no se puede, tío No puedes entrar así No es culpa mía Que el filipollas entre a esas maneras Sabiendo Que la situación es así Encima de que me insulta, tío Date cuenta de que no... No tienes una situación estable para ello Buah Buah, está el veigarito de ahí Tras a las... Ha sonido 11 Nada, vas bien Ya te la... Ya lo has hecho Si meto, o sea, vale Me está costando un montón subir niveles y todo Pero meter, meto Y tampoco estoy muy lejos de los niveles Es un nivel menos que Rizte, solo Claro, claro, por eso digo No... no veo tampoco aquí... El Rizte también está de mi parte Que al Rizte, además, es al que le he cambiado el sitio Con lo cual... Entiendo que esté de mi parte Llevo 83 de Han ¿Cuánto lleva el... Jungla de ellos? 140... 140 40 140 50 40 14 40 40 41 60 41 42 42 42 43 43 43 ¿Por qué sí que me lo puedo tener? ¡Adiós, got sex! ¿Qué pasa ahora? ¡Everybody's safe! ¡Gongone! ¡Gongone! ¡Hola, rarito! ¿Qué están escondiendo con ellos? ¡Llegan las chicas! La ratita, ratita es muy bonita. ¡Gone! ¿Qué? Tengo una duda superexistencial, ¿me puedes ayudar? A ver, dímelo, que ya te saco de ahí. Si vas por la calle y ves a un mudo bailando, está haciendo una mudanza. ¡Pues no me has resuelto la duda! ¡Pues no me has resuelto la duda! ¡Es imposible resolver eso! ¡Es imposible! ¡Es una follada mental! Bueno, chicos, pasadlo. ¿Quién estáis? ¡Álvaro! ¡Ahí vienen las chicas! ¡Ah, verdad! ¡Uh! O sea que hoy pijama party, ¿eh? ¡Ah, hoy party! ¡Hoy me voy a la nuit! ¿En serio? Sí, ayer también fui, pero hoy también. Pues habla a la Sara, que también quería salir de fiesta o algo así. Pero al estar bien o así, a mí suena mucha pereza. Está mal. ¡Venga, chavales, me voy! ¡Me voy a duchar y hacer mis cositas! ¡Venga, os quiero! ¡Chao, chao, chao, chico! ¡Uy, yo también voy a duchando! ¡Duchemos juntos! ¡Venga, chao, Oney! ¡Woo! ¡Chao! ¡Chao! Venga, Alex, hermanito, gana, ¿vale, bro? ¿Qué dices, Gone? Que ganes, hermanito, que juegues bien, ¿vale? Vale, gracias, tío. Venga, pásalo bien. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta la gala, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Si es que podemos ganar cacho peña, cacho retrasaos que son algunos, tío relajaos, estés muy tensos Y luego me haría una malla de esquinas por ejemplo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Madre mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo puedo pedir perdón, pero es que me parece increíble Quiero darle, no darle al tariff Que lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!